hola amigos como están espero que se encuentren muy bien bienvenidos a un vídeo más hoy les voy a presentar un vídeo de que hay mucha actividad mucha pesca es un vídeo muy muy bonito muy bueno donde hubieron muchas capturas es un vídeo donde hubo mucho movimiento y mucha actividad así de que se los recomiendo de que se pongan cómodos disfruten del vídeo que esto es para ustedes y que esperando que les guste y si les gusta el vídeo no olviden de suscribirse de comentar de darle like y compartir el vídeo ya que eso me ayuda mucho para seguir creciendo para que el vídeo pueda llegar a mucha más persona y juntos poder crecer porque sin ustedes nada es posible y así de que espero y me apoyen humildemente les pido su apoyo y para seguirles mostrando más miren qué chulada acá voy a estar pescando y así de que amigos desde ya le doy las gracias por todo el apoyo y esto lo pueden ver en familia acá no van a escuchar malas palabras ni van a escuchar nada que inadecuado sea algo que no se pueda que no sea para los niños y de que esto lo pueden ver niños y no hay problema no pasa nada así de que es un canal 100% este pues que disciplinado en esa área así de que amigos les recomiendo que se pongan a verlo y lo disfruten así de que desde ya le doy gracias por el apoyo gracias por todo el apoyo gracias a los nuevos seguidores gracias a los que me siguen desde el principio y bueno gracias a ustedes estamos creciendo poquito a poquito ahí vamos y gracias gracias por el apoyo así de que amigos disfruten del vídeo vamos a ver qué viene por ahí bueno amigos acá traemos algo en este me hace que si no está grande está grande ahí viene algo amigos vamos a ver o sea toda la línea mía para el estilo de la por arriba ahí va a ser a por abajo por abajo para ser a pasar a por arriba otra vez por arriba otra vez otra vez otra vez por río así ahí está para este lado pero lo va a llevar amigos creo que cita a mí de nomás y miren amigos está grande a ver bueno amigos acá miren nomás el este bagresote que que salió ahí bueno amigos ahí está la la captura que acabamos de obtener y esta es la única será que tiene mira que nomás están mordiendo no no ahí está ahí está bueno amigos aquí creemos que tenemos otro vamos a ver si no está grande hoy nomás como si oye el carrete no se le va a atorar ahí oigan amigos como si oye ese carrete muy buena pelea está dando ese bagre no sáquela ahí viene amigos véngase por acá sobrino por este lado para que no se vayan a enredar y ya sería toro otra vez mire ajá sáquelo por arriba ahí viene amigo ese sí está bueno ahí se ve miren amigos está grande también ahí está amigo no voy a quebrar la caña miren amigos acá está la segunda captura a ver levanta la caña ahí está miren de muy buen tamaño está más pequeño que el otro pero si ya está de buen tamaño ya ya eleva ahí va a ver ahí va a ver ahí va a ver a ver